¿El Ruth Contreras regresa con todo a sus redes sociales? Sin embargo, muchos tiktokers cuentan que él en realidad arruinó muchas carreras. ¿Gaby le pide perdón a IamFed y dice que no debió haber hablado mal de ella? ¿Lele Pons prefiere a Dome en vez de Brianda? ¿Su ex ya encontró el amor en Guayaquil? ¿Kim Loaiza tiene un nuevo proyecto en camino? ¿Mond Pantoja habla de su presentación en vivo y dice que en realidad sí se preparó para cantar bien? Todo eso y mucho más a continuación. ¡Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Bienvenidos al canal. Ya saben que aquí siempre se mantendrán informados de todas las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Así que no olviden suscribirse y darle a la campanita. Para no perderse ninguno de los videos. Sin más que decirles, ¡comencemos! Y vámonos con el Rod Contreras. Ya que estuvo recuperando su cuenta. Y nos dijo, ya volvimos a Instagram. ¿Qué les parece si por eso subimos un pedazo de la nueva canción? Y es que al parecer su nuevo tema se llamará Guisao. Y bueno, díganme, ¿les gusta? Y bueno, después estuvo subiendo un video en el que aparece la letra D. Y todos dicen que se refiere a Domelipa. ¿Será que no la supera? Por otro lado, también Kuno hizo el mismo trend. Y había aparecido anteriormente la letra R. A lo que muchos decían que era para el Rod Contreras. Sin embargo, como sabemos, esta amistad no acabó nada bien. Y Kuno estuvo haciendo un live. En el que estuvo hablando con otro TikToker. Que nos contó que Rod lo trató muy mal. Ya que le prometió hacer un team. Sin embargo, al parecer esto nunca llegó. Y así arruinó su carrera. Uy, ¿será que esto realmente pasó? Yo amo México con mi corazón. Pero yo vuelvo allá y yo sé que yo no acabas gira. Porque había algún momento que me dijeron él. Y hagamos un grupo de baile. Esas personas que tienes al lado. Son los que cuelgan, que no sé qué. Yo dije que no. Me fui para Nueva York porque tenía depresión. Una semana y cuando volví. Esas personas de las que me dio que nada que ver que las dejara. Les digo a ellas que entonces se hagan un team. Básica, hacían lo mismo que yo. Así que eso nunca funcionó. Pero nunca les digo. O sea, eso nunca funcionó. Mostrado desde los tres días porque qué pena que haya las comidas cayó. Y oh, ya me cansé de tratar de callar, marica. Al final. Y cuente cuenta la gente se acuenta que siempre dice la verdad. Y creo que todo gremio en TikTok. Sabemos que tú siempre dice la verdad. Y me gusta eso. En serio, me gusta eso. Pero en serio, mi depresión tiene nombre y apellido. Y fue personas que, nada, considero mis amigos. Pero nadie, amigo de nadie. Yo me acuerdo que me recuerdo que me recuerdo. Estaba llorando. Y sabes que no puedo decir que esa persona me volvió a escribir. Que fuera, que iba a ser un evento. Que yo lo sé, que nos pagaba todo. Yo realmente no entiendo. ¿Cómo le hablan a alguien al que le hiciste daño, marica? La gente está loca. Igual yo siento que con el tiempo la gente se va quedando sola por sus propias acciones. Y puede ser que en este momento, ay, no, le tiene que ir a Valentín, no le tiene que ir a la curva. Pero siempre al final la persona que es una solapada, aunque es mala, se queda sola. Sí, yo la verdad es que todas las personas que se me han peleado hoy en día, yo soy reconciliado. Y la otra persona me quedó sola. Pero yo no entiendo el que esperaba de la vida. O sea, él se victimiza, pero no. Sí le han hecho cagadas por esparras. Gente que ha hecho cosas que nada que ver por igual, marica. Él es... Esa persona es terrible. No voy a decir nombres, pero es terrible. Y literalmente yo no quiero volver a México. Yo he ido a mí tres veces, pero me da miedo, me da miedo, porque en esas calles lloré, en esas calles sufrié. En esas calles me sentí un pedazo de nada, me sentí un objeto. Y dije, no, yo no, no, eso no se puede hacer. Incluso hace poquito de buen visto, luego vi que otra vez estaba hablando mal de mí. Yo, ay. Ah. Lo que pasa es que tú y yo somos iguales en redes y en persona. En cambio, hay gente que sí le gusta tener una mascarita. Pero esa mascarita se le va cayendo con el tiempo. Por otro lado, vámonos con Ayan Ferb. Que como sabemos, de igual manera, anteriormente había estado en un team. Junto a Kevlex, Aileen, Gabi y las hermanas Ortega. Pero al parecer, esto tampoco había acabado bien. Y Gabi acabó pidiendo perdón por todas las cosas que le había hecho a Ayan Ferb. Veámoslo a continuación. Gabi se arrepiente de haber dicho cosas que lastimaron y dañaron a Ayan Ferb de lo que pasó entre ella y Kev. Y me arrepiento con el alma. Porque en realidad esa niña es una niña preciosa, muy talentosa. Que de repente no tenía muy la mejor convivencia porque ella estaba chiquita. Pero me arrepentí mucho de haber dicho lo que dije. No solo porque no lo dije con mala intención y porque ya se lo había dicho a ella. Sino porque no valió la pena ese problema tan estúpido. La relación que opina este de... Sí. Sí. Y me arrepiento de haber dicho eso. En verdad. No porque fuera mentira, porque en la final yo tenía razón. Pero... Yo no tenía por qué meterme. Porque literalmente no era mi problema. Me arrepiento mucho de haberle hecho daño. Pues con eso que dije en ese momento. Entonces, igual yo no debí... O sea, eso me quedó a mí para toda la vida. Yo no debo opinar sobre ese tipo de cosas porque no... No me gustaría que lo hicieran conmigo. Y ella lo dejó súper claro. ¿Tú por qué lo haces si no te gusta que lo hagan contigo? Y tenía toda la razón. Pero yo me sentí como en confianza de decir lo que dije. Porque yo, en una charla súper casual, ya se lo había dicho a ella. Pero sí la embarré. Sí la embarré. Lo reconozco. Mor, no voy a hablar más sobre el tema. Te pregunto por... Sí. No voy a leer toda la pregunta, pero sí. Mal. O sea, mal. No, todo mal. Tal vez en algún momento la vida nos vuelva a reencontrar. Que la voy a extrañar. Y bueno, ahora vámonos con Domelie y Eva. Ya que al parecer Lele la prefiere. Mira nada más a quién me encontré. La futura. Pero que yo me encontré. La mejor de todas. Te encontré, amor mío. Te amo. La mejor de todas. La mejor de todas. La mejor de todas. ¿No me encuentro? Espera, espera. ¿Me entiendes? Yo las presenté, se los recuerdo. Dirección Chile. Aquí. Dirección. Sin embargo, algo que estuvo llamando la atención es que su ex Deco ya encontró el amor. O bueno, eso se dice. Acá todo el mundo me dice que tú has estado brindando serenatas la noche de ayer, en un barco, con Andreina Bravo, que hay desiertos. ¿De allá? No, no me gustó, no. Ella me invitó a su cumpleaños, nos tomamos de los premios públicos. Yo vine y aproveché por conocer Guayaquil y compartimos ahí. O sea, ¿viniste acá por Andreina o por la promoción? Por la promoción, pero también aproveché y tuve su cumpleaños con ella. ¿Y ella te ha llevado a conocer Guayaquil? No, solamente ayer salimos ahí, en un bote y eso. Ay, ay, ¿qué tal te gustó? Sí, ¿qué tal? ¿Todo romántico? Me gustó. O sea, el paseo de un bote. Sí, me gustó. Ay, estás chiquito. ¿Cuántos años tienes? 23. Un bebé todavía. Y Andreina te está viendo en este momento. Está en el Camerino de Estoy el Mejor, que es el programa que viene luego de Boca en Boca. Y estás pendiente de tu presentación. ¿Qué le puede? Le mando un saludito que la quiero mucho. Espero que le haya pasado muy bien ayer. Ay, qué... Y es que se lo vio pasando mucho tiempo con Andreina. Uy, ¿será que ella tiene un nuevo amor? Por otro lado, vámonos con Augusto Jiménez y Nicole Figueroa. Ya que, como sabemos, están a la espera de su bebé y pasando bastante tiempo juntos. Veámoslo todo a continuación. ¡Ah, chicos! Tengo 10 kilos aplastándome el mejor, la mamá. Ay, ¿yo? La mamá fue creciendo de poquito. Encontré el amor de mi vida. Amorcito. ¿Qué vinimos a hacer? A comprar esa cola. A comerse la mes y la primera. Permiso. No, no, no. Video arriba. Miren, siempre les muestro quienes llegan tempranito. Así que aquí están algunos comentarios. Ahí hemos estado viendo. Así que vayan a darle mucho amor. Aquí estamos bien pendientes. Estoy feliz porque al fin me puedo poner colas. Antes no podía porque las otras extensiones pesaban demasiado. O sea, era un bulto de pelo que no se imaginan. Entonces siempre me agarraba como dolor de cabeza y así. Y estas, como no es tanto pelo, miren. Ay, siento tan rico. Y hoy al fin. Ay, qué emoción. Ya quiero decorar la casa. Miren, que debería de ser el tema. Eso estoy viendo. Ay, no. Max. Por otro lado, vámonos con Montpantoja. Ya que, como sabemos, se estuvo presentando en los premios de TikTok. Sin embargo, fue muy criticada por su actuación. A lo que recientemente nos contó que sí se preparó. Intentó hacer un buen show. Veamos lo que dijo a continuación. Obviamente me preparé y fui a ensayos. Y estuve yendo todos los días. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ensayando y dándole. Porque lo último que quería hacer era playback. No quería hacer eso. Quería cantar en vivo. Quería que me escucharan. Y así me equivocara. Y así la letra se me olvidara. Y así se me salieran un millón de gallos. Así pasara lo que pasara. Lo último que quería hacer era playback. Porque no les quería entregar eso. No quería entregarles algo que en verdad a mí no me gusta. Horas y horas y horas en el estudio. Y horas y horas ensayando los bailes con las muchachas. Y parada y haciéndolo. Y todo bien. Mi único problema. El único problema que tuve. Fue que me puse un corset con el cual jamás ensayé. Jamás lo planeé así como voy a ensayar con el corset. Porque no sé cómo puede pasar tal cosa. Entonces. Al momento de pararme al inicio. Se los juro. Les voy a explicar. Les voy a hacer como una. Como una recreación de ese momento. Yo llegué. Y me paré. En el medio del set. Y estaba grita y grita en el micrófono. Como. Ah. Así como. Porque estaba nerviosa. Había demasiadas personas grabándome. Todas las cámaras. Y aparte el corset que yo dije. No sé. No cómo le hago. Y no me lo podía quitar. Porque era parte del enterizo. O sea. No me lo podía quitar. Y traía los nervios. Traía el corset que no me dejaba. Aparte de verdad. Pues. Cuando estás nerviosa. Se te va el aire. Pasan muchas cosas. Y creo que mi mayor. Como que. En lo que me equivoqué. Y los nervios. Y todo eso. Fue el corset. Me causó. Ahí como. Estaba aplastada. Así apretada. Y entonces no podía. Respirar. Y. Obviamente. Me puse nerviosa. Pasaron esas cosas. Pero a mí me encantó. Formar parte del suena en TikTok. Y muchas gracias por apoyarme. Por otro lado. Vámonos con Kimberly Loaiza. Ya que estuvo cambiando su foto de perfil. Y es que muchos dicen. Que va a lanzar. Una nueva canción. Uy. Definitivamente. La esperamos con ansias. Por otro lado. Vámonos con Karol Castro. Ya que su ex. Estuvo subiendo un TikTok. En el que decía. Cuando el novio. Le dice que me bloqueé. Después de años. Y bueno. Muchos creen que es César Pantoja. Quien está inseguro. ¿Será? Por otro lado. Vámonos con Flavia. Ya que se estuvo haciendo un cambio de look. Que no quedó nada bien. Y muchos se estuvieron burlando de ella. Veamos todo a continuación. Y bueno. Mira. Pero escúchame bien. No hagas nada. Hasta un mes. Porque tu cabello está demasiado. Pareces cebra rabia. Rabia en la fre... Rabia en la cebre. Rabia en la cebre. En verdad. Aparen todo lo que están haciendo. No sé cómo explicarles. Esta situación. Esta. No, no, no. ¿Cuál se pasan? Hasta me me amarriéndose. Y así igual no se ve tan mal. Yo te estoy acostumbrando. No. Estoy manifestando que me gusta. Y bueno. Hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme. Mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... El perrito se fue de casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!